Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo en el siguiente capítulo de Rime Ay, me está encantando este juego, pero ya lo dije en el capítulo anterior Me fastidia mucho que este juego no se vea como las diferentes versiones Que siempre lo he dicho, ¿no? Que no tiene por qué verse a 4K, ni tiene por qué... O sea, que se vea así, o sea, que se vea tal como está Me da igual que se vea así, que tenga pues algún fallo de texturas o lo que tú quieras Pero es que lo de los tirones es que no puedo con ello Es que no puedo con ello, es como estar jugando en un ordenador O sea, es que me recuerda a cuando jugaba al LOL Cuando empezó el LOL, yo era de los primeros usuarios de LOL Que sacaban un campeón a la semana Y el ordenador no tiraba, o cuando jugaba al GO también Y que no iba, iba con lag el servidor Y se caía el servidor, porque yo jugaba servidores pirata GO, Core y Reinos Iberos Donde tenía un brujo, no es el caso ahora de hablar del GO Pero, oh... Oh... Como el pasillito ¡Ahí va! ¡Oh! ¿Era el bicho? ¿Era el bicho? ¿Eso era el bicho? ¿Este era el nido del bicho? O no, o, o, o... ¿Era el bicho? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? A jugar a los bolos Ese era el nido del bicho ¡Míralo, míralo, míralo! Bueno, ya puedes correr, chaval No, pero para el otro lado no Ya se le van quemando las alas, tío ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Iba a decir que me ha dado un poco de pena Pero... No O sea, los lugareños estos Han hecho más por... Por matar al bicho que yo Hombre, yo lo he debilitado, ¿no? Que al final es lo que... A ver Con esto vamos cambiando el ciclo del día y la noche Pero no sé para qué Ah, a ver Quedaría cuadrado así Creo que como estaba No sé El zorro quiere que vayamos para allí O sea, eso creo que todavía no... Le han petado al bicho, ¿eh? Le han pegado una bomba y... Joder Iba a decir, digo, me ha dado pena Pero no, no, no Por aquí Ahí Que no lo veía Oh, jarrones Jarrones Y que se encienda esto todo Que exploten Fuera Vale, aquí tenemos... Pero esto es una... Son fichas de estas Pero estas fichas... No sé para... Ni para qué son Ni... ¿Tantas me he podido saltar? Pues llevo un montón del juego pasado Y no... No... Solo me han aparecido dos Vale, pero por aquí no podemos ir, ¿no? No, no me deja avanzar por ahí Por ahí arriba... No... No... Tiene que ser lo de... Lo de aquí fuera Vale, igual me deja subir, ¿no? Por aquí Esto es amarillo Ahí Y para arriba Así Y aquí arriba Hacer algo ¿O no? Ah, vale, joder Si podemos ir... Vale, vale No había visto la... La huequito este Vale, por ahí, ¿no? Vale, es dirección única Es que vale Es que aquí hay como zonas Que parece que puedes entrar Pero no encuentro nunca nada de... Vale Todo esto Estos huecos que hay aquí En las... En las paredes Podemos iluminar más Pero no... ¡Oh! Esto lo habíamos visto antes Me suena a mí Que son los tres molinos Que son los tres molinos Para... Para reventarle Me estaría debilitado Se ha ido al nido Han aprovechado estos Les han pegado ahí Le han dado Los buenos días Le han dado Vale ¿Por dónde tengo que subir? Por aquí No ¿Por dónde tengo que subir? Buena pregunta Pero por aquí no me deja No Por aquí no es ¿Y por qué me mandas para aquí? Señor juego ¿Por qué? Hay que pensar mucho en este juego O sea Hay que darle otra vuelta Así Así Suéltalo Suéltalo Ahí Había que darle otra vuelta más Para que hiciese el atardecer O al amanecer No sé qué es esto Y aquí ahora Supuestamente Nosotros nos subimos Y hacemos sombra Hacemos sombra Y se abre la puerta ¡Tachán! ¡Joder! Mola, mola Mola mucho Y aquí igual A ver qué hacer ahora Estos tirones los odio, tío Los odio Quiero luego Cuando acabe este Este juego Quiero hacer una Review final ¿No? De mi experiencia Y cómo estoy disfrutando El juego Que es bueno O sea Quiero decir No voy a poner a parir el juego Ni mucho menos Pero Quiero Añadir un par de cosillas más ¡Ay madre! Vamos a ver Seguimos subiendo Hablo del final de la serie Como si supiese Cuando va a ser No tengo ni idea ¿Me van a dar otro logro? Yo quiero logros Que me den más Creo que se puede mirar ¿Se puede mirar? O luego lo miramos Al final del capítulo Lo miramos a ver Si se puede hacer más Yo creo que sí Creo que miré Y creo que había como Revienta Yo qué sé 50 jarros Y luego Revienta 100 O algo de eso Fijaos que hay como Como un mini bosque Aquí dentro Qué guay El bicho recuerdo No está muerto Ah Digo No estoy grabando El bicho recuerdo Que no está muerto Seguramente no está muerto Solo ha caído para abajo O sea Se ha caído y ya está Se cayó al piso Ay, 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 ay A ver Más No voy a descansar Hasta haberle Logro conseguido Insoportable El bicho Ya A ver Cinemática No tenía café ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tú qué son? Ay, igual ahora recuerda Lo que pasó ¿No? ¿O no? Ah, ese es el barco En el que naufragó Igual No tiene la capa Mira ¿Quién es, tío? O sea No me cortes La cinemática Ahora, macho No me cortes La cinemática Ahora Pues nada Esperad ¿Qué le vamos a hacer? Así que eso No, eso Quiero decir un par de cosillas De este juego Porque es que me parece En resumidas cuentas Hasta que no me lo pase No puedo decir nada 100% La experiencia del juego Me está yendo bien O sea Como juego es maravilloso Pero sí es verdad Que la experiencia del juego Tiene un potencial enorme O sea Quien se lo haya pasado En PC O en cualquier otro En PC Bueno, sobre todo Pero bueno En Playstation 4 Y Xbox Tiene que tener una experiencia Muchísimo mayor O sea No sé Ya lo explicaré con otras palabras Ya lo pensaré mejor A ver ¿Qué me quieres decir? ¿Dónde estoy? Vale Estamos como una mazmorra Súper extraña Oh, Jarros Muere Ahí Hay uno roto ya Alguien ha pasado por aquí Y ya se ha cargado un Un jarro Pues nada ¿A dónde voy? Hay muchos sitios Para donde ir Me cago ¿Cuántos sitios Hay aquí por ir? Madre mía No sé Si vamos para atrás A ver qué hay Hay muchísimos Este sitio es enorme Estoy yendo para atrás ¿Qué pasa? No sé a dónde ir No sé En vez de ir para adelante O para atrás Vamos a ir por los lados Vamos a empezar por aquí A ver qué hay Que en la mayoría de ellos Habrá pues eso Pues algún Alguna pieza de esas ¿No? O directamente no hay nada ¿No? No sé ¿Qué hay aquí? Vale Hemos dado la misma vuelta Vale Hemos subido Tampoco veo al zorro Por ningún lado Vale Los sitios están conectados O sea que tampoco es Tampoco es tan grande el sitio O sea grande Pero me refiero Que no hay tantos sitios A los que Vale A ver Aquí hay No hay nada Y ahora esto ¿Qué? ¿Esto que nos va a hacer bajar? No Ir para el otro lado Por aquí Qué guay Oye Me han hablado muy bien De fe O sea ¿Hemos bajado abajo? What the fuck ¿Qué me estás diciendo? Que es un laberinto Bueno Eso Me han hablado muy bien De fe Y eso Que si me gusta este juego Me gusta Ori and the Blind Forest Que fe me va a chiflar Seguramente lo pillo Cuando Ahora no sé si vale 20 euros No me va a quitar De comer ese juego Pero yo creo que voy a esperar A que lo rebajen Un poquito más de precio Y No sé Lo traeré aquí Unas primeras impresiones O algo Oh Qué guay Tío Qué guay Agua verde Súper potable Agua verde Pero la animación De cuando choca Es agua azul Bueno No pasa nada Pero eso es un fallo De algo Yo sigo para adelante Hasta el infinito ¿No? No O sea Puedo seguir avanzando Así hasta mañana ¿No? Me estás diciendo eso No puede ser Porque no tengo otro sitio ¿Por dónde? No tengo más sitio ¿Por dónde? Ah vale 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 Aquí hay una estatua Con un señor Con un Parece que tiene Acá la partida Payday 2 José ¿Ha salido el payday 2? No me he enterado No me he enterado Que sale el payday Vale Por ahí no podemos subir Vamos ya 15 minutillos Joder No quiero dejarlo No quiero dejarlo ahora A ver Vamos a ver Qué es lo que tenemos Que hacer por aquí Tírate No pasa nada Ahí Bucea Ahí tenemos agua Para O sea Aire Vale Qué guay Es que no sé Lo que hay que hacer Porque hasta ahora El objetivo Si era Lo de los Los molinos Reventar al bicho ese Y Y poco más Pero es que ahora Madre mía Qué tengo que hacer ¿Cuál es mi misión? Qué tengo que hacer En este mundo Qué guay Venga Sube Ahí Por lo pronto Parece que el bicho ese Ya nos va a molestar más De momento Aunque creo que Va a volver a aparecer Porque Un enemigo Que parece que muere Pero que no aparece Su cadáver por ningún lado Y hasta que no se sabe Lo que pasa con el cuerpo Nunca lo deis por Por acabado Jamás Más Vamos a ver Pilla la burbuja Pilla Ahí Vale Avanzamos esta zona de aquí Y ya lo dejamos Para el siguiente día Que llevo ya unos capítulos grabados Las cuatro y cuatro todavía Hasta las cinco No he quedado Pero bueno A ver si me he hecho una partidilla Algo Porque aparte de De jugar Ay Dios mío Es que YouTube está tan mal O sea La gente está tan mal Yo aparte de De jugar videojuegos Y grabarlos Y subirlos Yo luego hay juegos que juego aparte O sea No juego solo lo que veis en el canal De hecho Lo que veis en el canal es Una cuarta parte De lo que juego yo realmente Luego Ahora me he bajado un juego De De DS Que es de De Dragon Ball ¿Cómo se llama? Joder no sé Tiene un nombre de estos Budoken Gate Token Tunichi Masuda Que no sé Que es de cartas Es de DS Y no sé Por lo menos es adictivo Mira que yo no soy mucho de De Dragon Ball Bueno Tuve mi época de Dragon Ball Cuando Playstation 2 y así Pero luego Me acuerdo que me dejaron Me dejaron ese juego Y me gustó Pero no Y lo encontré Me acordé el otro día Y digo Joder este juego de Dragon Ball ¿Cuál era? Y he puesto juego de ese Dragon Ball cartas Y aparecido ese Bueno Está chulo No sé Sin más Va a echar ahí en la cama Ahí un ratillo Para DS Bueno Hay muchísimos juegos de DS Que quiero Que no he jugado tío Que son míticos Y no No os he tocado A ver Que me voy a los 20 minutos Bueno pues con la mirada atenta De estos señores Dejamos el capítulo por ahí Te lo he dicho Nos vemos en el siguiente vídeo Chao